Predicciones para más famosos, predicciones para Andrea Valdiri, qué va a pasar con nuestra sensual bailarina Andrea Valdiri, qué va a suceder con la relación que tiene y no tiene con Lobo y León, pues precisamente es una relación que se acabó, van a tener una reconciliación pero esta relación no va a seguir, porque ellos en este momento realmente se están dando cuenta que no se conocían a plenitud, que no sabían con quién estaban conviviendo, que les faltaba mucho camino por recorrer, ella es una mujer muy fuerte y muy decidida y no se queda con nada y todo se lo va a decir de frente a él, entonces sí se avecina una ruptura definitiva entre ellos. En cuanto a su maternidad ella va a seguir con altibajos de salud, con ciertas dificultades de salud, pero qué pasa, nuestra querida Andrea Valdiri no se va a detener, su vida profesional va a seguir y va a seguir en crecimiento, en avance, en evolución, porque hay varios proyectos que a pesar de su embarazo ella va a seguir, va a seguir, va a seguir y va a buscar avanzar, entonces vamos a ver a una Andrea Valdiri renovada, con mucha fuerza, con mucha fortaleza, con mucha tenacidad, porque ella es como el ave fénix, de las cenizas, renace y renace aún más bella y muchísimo más bella. Para todos, una y mil bendiciones, estas fueron las predicciones de los famosos 2021 por Juliana Suaza. Besos, abrazos y bendiciones.